Nuevos cambios legislativos en la facturación electrónica para Perú. Atento. Uno de los procesos más importantes probablemente en las empresas, por su relación con la generación de liquidez, con la experiencia del cliente y también porque tiene ciertos riesgos de cometer contingencias tributarias, es el de la facturación electrónica. Un proceso sencillo, si uno hace bien las cosas, pero que si no las hace bien puede traerte ciertas contingencias, infracciones, multas económicas y buenos problemas con la administración fiscal. Por eso en Ganemo cumplimos nuestro compromiso de mantenerte siempre al día sobre los cambios legislativos y todo lo que tienes que tener en cuenta para que no cometas problemas con tu facturación electrónica. Por eso suscríbete al canal, comparte el contenido, dale me gusta y así no te pierdas nada del contenido y ninguna de nuestras alertas tributarias. Empecemos. ¿De qué se tratan estos cambios? Aquí se los voy a mostrar. Muy bien, según la resolución que aparece aquí del 2021, a partir de estas fechas que les vamos a compartir aquí en la columna periodo, van a cambiar los plazos que tenemos para entregar las facturas electrónicas. ¿A qué nos referimos? Hasta este 16 de diciembre vamos a tener 7 días calendarios para poder enviar nuestros comprobantes electrónicos contados a partir del día siguiente de la emisión. En otras palabras, solo hasta el 16 de diciembre se van a mantener los plazos que veníamos manejando hasta ahora. ¿Qué va a pasar a partir del día 17 de diciembre hasta el final de mes? Hasta el 31 de diciembre. Vamos a tener únicamente 3 días calendarios contados a partir del día siguiente de la emisión. Si emite una factura hoy, sin contar el día de hoy, tengo 3 días más. Se reduce. Antes tenía 7, ahora tengo 3. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se han ido puliendo probablemente muchos problemas que antes había respecto a la facturación electrónica en gran parte ocasionados por la misma administración fiscal y la SUNAT en Perú, digamos, era consciente de ello. Y entonces daba varios días, ¿no? Además de que era un proceso, pues, de adopción de factura electrónica para muchas empresas, se podían cometer errores. Entonces, consciente de ello, SUNAT, pues, daba 7 días. Ahora lo está reduciendo a 3, pero por un periodo muy corto. ¿Por qué? Porque a partir del primero de enero, o sea, apenas termina diciembre, desde el primer día de enero, ya vamos a quedarnos con dos días calendarios contados a partir del día siguiente de la emisión que tienes plazo para entregar tus comprobantes de PAH. Algunos dirán, sobre todo si trabajas con Ganemo, dirán, pero no entiendo esto de los días de plazo porque yo emito mi factura y ahí ya se envió a SUNAT, ¿no? Entonces, ¿qué días de PAH adicionales se refiere, no? Ah, lo que pasa es que no siempre se envía la factura en ese momento en que la estamos emitiendo. Por X motivo. Por ejemplo, si tú trabajas directo con validación de SUNAT, no usas OCE. Recuerda que nosotros te ofrecemos tanto validación directa con SUNAT como validación con operadores OCE. Pero digamos, valías con SUNAT. A veces SUNAT falla y no se puede enviar en ese momento y tienes que intentarlo más tarde o el sistema solo lo intenta más tarde o el día siguiente. Entonces, en ese momento no es un envío síncrono. No se envía en ese instante. Y tenemos que enviarlo después, con fecha posterior a la emisión. Hasta el 16 de diciembre teníamos siete días para hacer ese envío. Pero ya a partir de ahorita, digamos, ya del primero de enero del otro año, solamente vamos a tener dos días. Es decir, si no se logra enviar por X motivo en ese momento, se envía al día siguiente. Con la validación OCE, estos problemas casi no pasaban o pasaban menos. Entonces, generalmente todas las facturas que se envían son aceptadas porque no tenían ese problema de validación que a veces tienes SUNAT y sigue teniendo, pero ya es mucho menor. ¿Para qué otros casos te puede servir? Imagínate que emites una factura y tiene un error, no un error de rechazo, sino un error que te origina una observación. Y te dice, tiene una observación que se puede regularizar como que no tienes el número de DNI. O estás emitiendo una factura y en lugar de otorgar un RUC, estás dando un DNI porque por error no. No te percataste. ¿Qué puedes hacer? Puedes conversar con tu cliente, decirle, señor, para su factura necesito su RUC. Llenas el RUC como debe ser y envías la factura. tendrías hasta hace poco, digamos, hasta el 16 de diciembre, tenemos siete días para hacer esa corrección. Pero a partir del primero de enero solo vamos a tener dos días para hacer esa corrección. Importante es cómo nos afecta como empresa. Debemos incluir en nuestro proceso de revisión de nuestro proceso, un protocolo más, el verificar, cumplir con estos días. Sobre todo en estos casos muy excepcionales, pues muy particulares, en donde a veces uno tiene que cambiar algún dato para que se llegue a enviar la factura. Lo vamos a poner aquí en un ejemplo porque queremos que se entienda bien y por qué no darles algunas ideas de qué protocolos son los que pueden implementar para esto. Veamos. Vamos a ir aquí a Odoo. Aquí tenemos nuestro sistema de facturación, por ejemplo. Vamos a emitir una factura. Emitimos acá nuestra factura electrónica. Fíjense lo fácil, lo poderoso, lo rápido que es emitir una factura. Yo ya tengo, desde luego, mis clientes, mis productos creados para que esto sea súper rápido. Voy a vender esta, Fanta de naranja, cinco unidades y una cola inglesa también, cinco unidades. Lo confirmo y hasta ahí ya tengo la factura en el sistema con toda la contabilidad de todas las finanzas alrededor de esto, todo automatizado, pero vamos a enviárselas a Sunat. Le damos clic aquí en enviar ahora y ya está. Qué fácil. Nunca antes había sido más sencillo emitir una factura electrónica. Esto ya está en Sunat y como la mayoría de clientes y de empresas trabaja de esta manera, entonces realmente no tiene que preocuparse por todo esto que hemos visto, por todo esto de los vías de envío de facturación electrónica. no tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque apenas emite la factura, esa factura la envía a Sunat y ya está presentada en ese instante, entonces no aplica estos periodos. Pero veamos otro caso. ¿Qué pasaría si, digamos, vamos a usar el mismo ejemplo con este cliente, pero digamos que este cliente por error yo lo creé mal? Por humano. Digamos, en lugar de ponerle aquí el RUC, le puse el DNI. El sistema no me va a dejar porque tiene medidas de control, ¿no? Me alerta, me dice, no puedes. Entonces, vamos a cambiarle acá tipo de documento DNI y ahora sí pongámosle un DNI. Y el RUC lo voy a pegar acá para no olvidármelo. Lo voy a poner momentáneamente aquí y le voy a poner aquí un DNI. Este cliente, que es una empresa, yo por error lo creé con tipo de documento DNI. Yo sé que la mayoría de ustedes que nos ven son muy diligentes con su trabajo y este error que acabo de cometer no lo van a cometer. Pero, digamos, forcemos la situación para tratar de ejemplificar cómo se corrigen estas cosas. Vamos a añadir igual vendamos un par de productos, una Fanta, voy a vender cinco unidades y de este otro producto una Coca-Cola vamos a vender si es un día. Ya está. Lo confirmamos y lo envío a la administración fiscal. Uy, ¿qué pasó aquí? Un mensaje amarillo, un error. ¿Cómo corregimos este error? Nos dice el dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no está permitido. Claro, porque yo estoy queriendo emitir una factura a una empresa, pero en lugar de poner el número de identificación fiscal de una persona jurídica, estoy poniendo un DNI, o sea, otro tipo de documento que no está relacionado a esa compañía y ya la administración fiscal, en este caso el ente validador, el OCE, está detectando ese error y me lo está informando. Entonces, no me va a aceptar la factura. Es más, aquí dice el documento tiene un formato incorrecto y así como este caso ahorita ya está registrado en el sistema y va a quedar ahí. Podría tener otras situaciones, que emita boleta a un cliente que tiene RU, por ejemplo, cuando no debería poder hacer eso, que emita una factura sin los impuestos, o sea, por X motivo por el que se genere un error, porque no facture más. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué te sugiero hacer en esos casos teniendo en cuenta estas fechas, este cambio legislativo? Te sugiero tener un protocolo de revisión no de cinco días, no de siete días, sino probablemente diario o interdiario. Que te permita verificar, sobre todo si sueles tener este tipo de problema, que todo se haya enviado correctamente. ¿Cómo hacemos eso? Mira, aquí voy a, por ejemplo, agregar un grupo. Vamos a agrupar por el estado de envío de la factura electrónica. Y ahí está, fíjate, mira, tengo a grupo, ¿no? Y tengo por enviar uno. todos los días yo tengo que preocuparme de que todo se haya enviado a la administración fiscal. Esa es mi responsabilidad como contribuyente en general, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer yo mismo como gerente o como jefe de finanzas, pero en el proceso establezco un responsable que va a hacer esta revisión. El responsable de facturación, el asistente contable, hay, ¿no? Estas facturas que no se hayan enviado no tenemos ya a partir del primero o no vamos a tener a partir del primero de enero siete días para enviar. Vamos a tener solamente dos días a partir del día siguiente en que lo emite. Si yo emití esto el siete voy a poder enviarlo hasta el nueve, ¿no? Después del primero de enero. ¿Qué hago? Ya que tengo este protocolo de revisión entro a ver por qué no se ha enviado la factura y veo, ah, problemas con el documento de identidad. Entro a ver a la empresa y digo, ah, mira, pues esto es cómo le ponen DNI si esto es una empresa, ¿no? Ya ese es un error demasiado evidente, ¿no? No debería pasar. Entonces ponemos aquí RUC, vamos a corregirle ahí, vamos a poner un número de RUC, ya está. Obviamente llamé al cliente, le dije, oye, no te pedí correctamente los datos, lo que sea necesario, ¿no? Lo guardamos y ahora sí voy a probar nuevamente aquí el envío de mi comprobante electrónico. Le damos enviar ahora y ahora sí se envió. Está bien que esté en mi sistema emitido, pero también está emitido y aceptado por la administración fiscal. vengo a revisar aquí el documento ya fue creado y firmado correctamente por la administración fiscal. Entonces, regreso a mi lista de facturas, ya no tengo nada por enviar y este protocolo de revisar y asegurarnos de que todo se haya enviado correctamente en función a los plazos que ahora manejamos, que son estos, debemos hacerlo antes de estos dos días calendario. Bien, para muchas compañías probablemente esto no sea un problema. O sea, esto es muy raro. Pasa con clientes pues que no, que son muy, muy poco cuidadosos al emitir facturas electrónicas. Y al final, como uno puede corregirlo, no hay problema. Errar es humano igual. Pero generalmente estos errores no suelen pasar. Lo que más suele pasar es el caso en donde validas con SUNAR y por X motivo ese SUNAR está caído, SUNAR se demora en responder y en ese momento no logras tener una respuesta de SUNAR. En esos casos, bueno, igual, hay que preocuparse para que antes de los dos días todo esté enviado a la administración fiscal. ¿Qué más? Eso es, señores. Espero haberlos ayudado. Establezcan sus protocolos. Recuerden que como contribuyentes son los únicos responsables en asegurarse que todo lo relacionado con la fiscalidad en sus compañías se gestione de manera correcta y a prestar atención a las siguientes alertas. Suscríbete. Si tienes internet, ahí nos vemos.